Buenas semanas, nos del Tío, Buenas semanas, nos del Tío, Buenas semanas, nos del Tío, Alegres y Salud, a mis hijos, bien decir, a mis hijos, bien decir, que hemos los de hecho en Tío vivir, Buenas semanas, Buenas semanas, nos del Tío, Alegres y Salud. Para fadar y ser cusir, para fadar y ser cusir, para poner los de Filín, Buenas semanas, Buenas semanas, nos del Tío, Alegres y Salud, a mis hijos, bien decir, a mis hijos, bien decir, Nuestros padres, venerar, a los novios, a la degrada, Buenas semanas, Buenas semanas, nos del Tío, Alegres y Salud. Nuestra Torá, venerar, Nuestra Torá, venerar, Yerushalay, en Salzar, Buenas semanas, Buenas semanas, Buenas semanas, nos del Tío, Alegres y Salud. 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 que la nave ya está vela y ya va a partir. Música 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 Música